Es necesario incidir en la formación continua y la investigación en el ámbito de los cuidados de la infancia y adolescencia. Esta es una de las conclusiones del VI Congreso Internacional de Enfermería Pediátrica y de las XXIII Jornadas Nacionales de Enfermería Pediátrica, ambos celebrados en Valencia. Destacaría siempre la investigación, la investigación nos tiene que acompañar, es sustancial, el cuidado tiene que estar basado en la mejor evidencia científica. Lo importante es la unificación de criterios, porque a la postre, con esa unificación de criterios, lo que se tiene es una mejor atención a los usuarios. En este área tan específica es necesario que haya una sensibilidad especial, pero sobre todo un contenido científico que demuestre que nuestra profesión es una profesión con plena competencia técnica y científica. Bajo el lema Arte y Ciencia en los cuidados pediátricos, se han abordado aspectos en torno a cinco áreas temáticas que abarcan gran parte de los cuidados en enfermería pediátrica. Innovación, humanización, seguridad, atención a críticos y educación para la salud. Y hoy en día es muy importante poner en valor el papel profesional de la enfermera pediátrica y para nosotros es un honor poder acoger este evento. En el Congreso se ha podido comparar el desarrollo de la enfermería pediátrica en España y en otros países como Portugal y Francia. La enfermera pediátrica francesa tiene mucho cargo y responsabilidad, porque trabaja mucho en UVE, trabaja en sociedad muy difícil. En la Comunidad Valenciana acaba de crearse la Asociación de Enfermería Pediátrica Autonómica, mientras que se han cumplido 30 años de la Asociación Española. Poner de manifiesto sobre todo las problemáticas que hay para que la enfermera pediátrica ocupe los puestos necesarios de enfermería pediátrica y pueda atender a esa población. Las asociaciones científicas la verdad es que aportan valor y aportan sobre todo conocimientos y apoyo a los profesionales que están trabajando día a día, en este caso en pediatría. Hasta el momento, esta especialidad no está aún desarrollada en la comunidad y poco o insuficientemente en el resto de España. No se está apostando por la especialización. Hoy en día eres enfermera en oncología, mañana te puede tocar pediatría. Eso disminuye la calidad asistencial. Empezamos a crear esta figura de la enfermería pediátrica institucionalizada dentro de nuestro sistema nacional de salud y en concreto aquí en Valencia. Nos vamos a encontrar que de aquí a 10 años va a haber problemas de salud que no hemos resuelto en la infancia y por lo tanto tendremos que paliarlos cuando las personas sean adultas. En la actualidad existen un total de 13.000 profesionales de enfermería pediátrica en toda España.